Hola y bienvenidos a nuestro primer tutorial en el cual vamos a dar una pequeña introducción a la programación orientada a objetos. Vamos a ver los objetivos. Nuestro primer objetivo es comprender qué es la programación orientada a objetos. De aquí en adelante vamos a denominarla como po, qué es una clase y qué es un objeto. Bien, para poder comprender qué es la programación orientada a objetos, necesitaríamos saber algo de la teoría de conjuntos. No nos vamos a adentrar tanto en el tema, solo vamos a ver dos conceptos. El primero es conjunto. ¿Qué es un conjunto? Es una agrupación de elementos en las cuales tienen algo en común. El segundo término que vamos a definir es instancia. Una instancia es un elemento de dicho conjunto. Ahora bien, si nosotros tenemos el departamento de TI, lo podemos comparar como un conjunto y una instancia o bien un elemento de ahí puede ser un programador. ¿Y qué es una clase? Una clase, si hacemos la comparativa directa con la teoría de conjuntos, corresponde a un conjunto como tal. La diferencia es que cuando lo vemos en programación nosotros podemos definir ciertos atributos y ciertos métodos que dicho conjunto tienen en común. En nuestro ejemplo estamos utilizando un perro, en el cual sus atributos son un nombre, un peso, una raza, un color y una edad. Y ciertas funciones que puede llegar a tener, como puede ser ladrar, comer y crecer. Aquí tenemos tres ejemplos. Estos tres ejemplos son objetos. ¿Y qué es un objeto? Básicamente un objeto es lo mismo que la instancia en la teoría de conjuntos. Nuestro ejemplo es nuestro perro ya instanciado, o mejor dicho nuestro objeto, que tiene sus atributos ya definidos. Le pusimos un nombre, es Milo, un peso de 10 kilos y tiene raza, tiene color y edad. Los métodos ya también están definidos. Tiene un método que se llama ladrar, un método que se llama comer y crecer. Ahora vamos a codificar para practicar lo ya visto. Vamos a generar dos clases. Entonces, una va a ser nuestra clase principal y otra va a ser nuestra clase perro, en la cual definiremos los atributos o variables y sus funciones o métodos. Como se habrán dado cuenta, yo ya me adelanté. Yo ya tengo generado la clase principal y la clase perro. En la clase perro, al igual que nuestro ejemplo, tengo definido todos los atributos o todas las variables. Y además, tengo los métodos ya definidos. El método ladrar, el método comer y el método crecer. Se agregó una función, la función toString, que lo único que hace es imprimir por pantalla todas las variables de nuestro perro. Esta la vamos a usar como una prueba para ver cuando se haya cambiado a la hora de crecer el peso y la edad. En la clase main, tenemos un método especial que es el método main, el cual la virtual machine ve como punto de partida este método. Empezamos con una declaración de un objeto de tipo perro, que es el que vamos a utilizar en todo nuestro ejemplo. Definimos todos sus atributos, le damos una asignación y por último mostramos el perro, todos sus atributos. Hacemos que ladre, luego ejecutamos el método crecer, seguido el método comer y por último mostramos todos sus atributos. Para poder correr nuestro ejemplo, hay dos maneras, puede ser aquí directo en la clase main, darle clic derecho y luego run. O bien en el triangulito de aquí arriba, le pueden dar correr proyecto. Cualquiera de las dos opciones es buena. Presionamos run y aquí vemos nuestra salida. Vemos la edad que asignamos, la altura, el peso, la raza, el color. Aquí nos muestra la hematopía de ladrido. Aquí que comió. Y después de todos estos métodos, volvemos a mostrarlo y vemos el cambio del peso. Y vemos el cambio de la altura. Perdón, de la edad. Perdón. 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 Gracias por ver el video.